hola nuevamente a toda nuestra querida comunidad tal parece que al más puro estilo de alfredo adame nuestro personaje de planta el chiquitín del centenario colgante está tratando de sacar a flote su carrera de mitocondriaco empujones de escándalos y abdominales de lengua pues en su cuenta de facebook deja claro que le emociona mucho una entrevista de un minuto en uno de esos programas que él siempre criticaba y que claramente dijo que ya no funcionaban no lo recuerdan mire usted dice que ya eso se acabó y nadie los ve mientras se remueve la carne de los dientes con su ágil lengua dice que ya eso se acabó y nadie los ve pero no importa que ya nadie los vea porque al menos por el día de hoy cambió de postura y está feliz porque le regalaron un minutito de atención en una entrevista cocida al vapor pero bueno el amigo está feliz porque eso es lo que siempre está buscando saltar contento como renacuajo en charco y mira que decimos cocida al vapor porque ni siquiera mereció la pena invitarlo al foro simplemente en la calle y mejor de lejitos bla 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 si quieren ver la entrevista completa aquí en la parte de arriba les está apareciendo el enlace para que puedan ir a verla sin cortes de edición pero si algo les podemos decir es que fue un tremendo entrevistón insípido que les parece amigos no olviden suscribirse a nuestro canal si les agrada nuestro contenido o nuestras sátiras y si es así nos ayudaría mucho si comparten nuestro contenido en redes sociales para llegar a más público y hacer más grande esta comunidad les agradecemos a todo su presencia pero no nos despedimos porque nos vemos en unas horas aunque ya saben que ustedes y nosotros somos asadón de palo